Es la naturaleza la que educa a las personas. El estado más natural es, por lo tanto, una nación, una familia extendida con un carácter nacional. Johann Gottfried Herder nace en 1744 y muere en 1803. Bienvenidos al episodio de Hoy de Mentes Políticas. En esta entrega exploraremos las ideas del pensador político número 31 de nuestra serie Johann Gottfried Herder. Descubriremos la relevancia de sus enseñanzas en nuestra sociedad y nos sumergiremos en el fascinante mundo del nacionalismo y la identidad cultural. Acompáñenme en este viaje y exploremos juntos las enseñanzas de Johann Gottfried Herder. Descubre el mundo del pensamiento político en Mentes Políticas. Exploraremos corrientes, debates y reflexiones para expandir tus horizontes y desarrollar una perspectiva crítica. Bienvenidos a Nutrir sus Mentes Políticas. En el siglo XVIII, en Europa, los filósofos de la ilustración se esforzaron por demostrar cómo la luz de la razón podría guiar a la humanidad fuera de la superstición. Entre ellos, Johann Herder se destacó al cuestionar la búsqueda de verdades universales basadas únicamente en la razón, argumentando que esto ignoraba la variabilidad de la naturaleza humana según los entornos culturales y físicos. Herder sostenía que las personas necesitan un sentido de pertenencia y su perspectiva se moldea según los lugares donde crecen. Rechazando la búsqueda abstracta de verdades universales, abogaba por la importancia de la conexión cultural y física con el entorno local para comprender la naturaleza humana. Haya argumentaba que el lenguaje desempeña un papel crucial en la formación de la identidad y abogaba por la nación como la agrupación natural de la humanidad. No se refería necesariamente al Estado, sino a la nación cultural con su idioma compartido, costumbres y memoria popular. Creía en la formación de una comunidad a través de un Volksgeist nacional, o el espíritu del pueblo nacional, emergiendo de la lengua y reflejando el carácter físico de la patria. Según Herder, las personas dependen de esta comunidad nacional para la felicidad. Cada nación tiene su propio centro de felicidad adentro de sí misma y sacar a las personas de su entorno nacional las priva de esta felicidad natural. Herder se preocupaba no solo por la emigración, sino también por la inmigración, que creía que perturbaba la unidad orgánica de la cultura nacional. Las ideas de Herder fueron una inspiración para el creciente nacionalismo romántico que barrió Europa en el siglo XIX. Diversos pueblos, desde los griegos hasta los belgas, afirmaron su nacionalidad y autodeterminación. Sin embargo, este movimiento a menudo asumía la superioridad nacional o racial, lo que llevó a persecuciones y limpiezas étnicas, como se evidenció más tarde en la historia alemana. A pesar de su influencia, las ideas de Herder también han sido objeto de críticas. Su concepto de un centro de gravedad nacional ignora la diversidad de opiniones y culturas dentro de cada nación, llevando a estereotipos nacionales. Además, su énfasis en la cultura nacional descuida otras influencias como la economía, la política y los contactos sociales con personas diferentes, haciéndolo menos creíble en el mundo moderno y globalizado. Herder, aunque influyente, puede haber sobreestimado la prominencia de la nacionalidad en las primeras prioridades de las personas, ya que éstas pueden ser influenciadas por factores que van desde los lazos familiares hasta las creencias religiosas. Aunque sus ideas se originaron en una época específica, algunas de sus limitaciones se hacen evidentes al aplicarlas a la complejidad de la sociedad contemporánea. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Mentes políticas, espero que estén disfrutando de este episodio sobre la filosofía política de Johann Gottfried Herder y que, además, hayan escuchado el episodio anterior donde hablamos sobre el pensamiento político de Thomas Jefferson y su concepto del nacionalismo y los derechos universales. Identificamos cómo su pensamiento permite fomentar la reflexión crítica, promover la participación activa y contribuir a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Antes de continuar, quiero recordarles que este programa no solo es un espacio para compartir conocimientos, sino también un espacio para su participación activa. Es por esto que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a través de las siguientes redes sociales y plataformas de distribución. YouTube, Instagram, X, Spotify, TuneIn y Google Podcasts. Me encantaría escuchar sus pensamientos y perspectivas y es gracias a ustedes que este podcast puede crecer y evolucionar. Permítanme acompañarlos en este segmento especial donde ahondaremos en el fascinante mundo de las ideologías y su impacto en la construcción de identidades culturales. Nos enfocaremos específicamente en el nacionalismo, explorando cómo las visiones sobre la identidad cultural han evolucionado a lo largo del tiempo. Comencemos este viaje en el año 98 d.C. cuando el senador e historiador romano, Tácito, elogia las virtudes germanas en su obra Germania. Este reconocimiento temprano sienta las bases para futuras reflexiones sobre las identidades culturales. Avanzamos hasta 1748 cuando el filósofo Montesquieu propone la idea intrigante de que el carácter nacional y la naturaleza de un gobierno están vinculados al clima, una perspectiva que conecta la identidad cultural con su entorno físico. Llegamos al apasionante año 1808 cuando el filósofo alemán Johann Fichte desarrolla el concepto del Volk o Pueblo en el movimiento del Romanticismo Nacional, una época en la que las identidades culturales toman un papel protagónico en la formación de naciones. Sin embargo, el año 1867 nos trae la crítica de Karl Marx, quien considera al nacionalismo como una falsa conciencia que impide a las personas darse cuenta de que merecen algo mejor, un giro crítico que cuestiona la validez de estas identidades culturales. Saltamos a 1925 donde Adolfo Hitler en su infame obra Mein Kampf, mi lucha, defiende la supremacía racial de la nación alemana, un sombrío ejemplo de cómo el nacionalismo puede tomar caminos peligrosos y dar lugar a ideologías extremas. En el siglo XXI nos encontramos reflexionando sobre estas ideas en un mundo cada vez más globalizado. ¿Cómo han evolucionado las identidades culturales en este contexto? ¿El nacionalismo sigue siendo relevante o es hora de replantearse nuevas visiones? Espero que hayan disfrutado de este segmento especial y que continúen en la próxima sección donde les daré algunos consejos prácticos a partir del pensamiento de Johann Gottfried Herder y que pueden implementar en sus vidas. Ya que hemos analizado el pensamiento político de Johann Gottfried Herder y su enfoque en el nacionalismo y la identidad cultural, aquí tienes algunos consejos prácticos y pasos accionables que puedes implementar en tu vida relacionados con el tema del podcast. Comencemos. Consejo 1. Explora tu lengua materna. Dedica tiempo a comprender y apreciar tu lengua materna. Explora su riqueza lingüística, expresiones y modismos, conectando así con la herencia cultural que ella representa. Consejo 2. Conoce tu historia local. Investiga sobre la historia y tradiciones de tu región, entender el contexto cultural y las experiencias pasadas contribuirá a fortalecer tu identidad y conexión con la comunidad. Consejo 3. Fomenta la diversidad. Abraza la diversidad cultural. Participa en eventos, actividades o intercambios que te permitan explorar y aprender sobre otras culturas, enriqueciendo tu perspectiva y comprensión del mundo. Consejo 4. Reflexiona sobre tus creencias. Reflexiona sobre tus creencias y valores, como han sido moldeados por tu entorno cultural. Comprender esto te permitirá apreciar tus raíces y, al mismo tiempo, cuestionar constructivamente tus puntos de vista. Consejo 5. Valora la conexión con tu tierra. Aprovecha la naturaleza que te rodea. Ella creía que la conexión con la tierra nutre la identidad nacional. Pasa tiempo al aire libre conectándote con el entorno que forma parte de tu identidad. Consejo 6. Contribuye a tu comunidad. Participa activamente en tu comunidad. Sea a través de eventos culturales, proyectos locales o voluntariado, tu contribución fortalecerá los lazos comunitarios y promoverá la diversidad. Consejo 7. Sé crítico con el nacionalismo. Mantén una perspectiva crítica sobre el nacionalismo. Evalúa cómo las ideas nacionalistas afectan tu pensamiento y asegúrate de no caer en estereotipos o exclusiones basadas en la nacionalidad. Espero que estas recomendaciones basadas en los conceptos del nacionalismo y la identidad cultural de Johann Gottfried Hertha te sean útiles para fomentar una comprensión más profunda de la identidad cultural, promover la diversidad y fortalecer los lazos comunitarios. Gracias por ser parte de este podcast. En la siguiente sección recapitularemos las ideas principales tratadas a lo largo de este episodio de Mentes Políticas. En este episodio nos adentramos en la influencia del filósofo Johann Gottfried Hertha y su perspectiva única sobre el nacionalismo y la identidad cultural. Desde el reconocimiento de la importancia del entorno físico hasta su énfasis en el lenguaje como forjador de la identidad, Hertha nos llevó a reflexionar sobre cómo nuestras raíces culturales impactan nuestra comprensión del mundo. Hertha desafía la idea de buscar verdades universales basadas solo en la razón, destacando la variabilidad de la naturaleza humana según los entornos culturales. Subraya la conexión íntima entre la lengua, la tierra y la formación de una identidad nacional. Además, advierte sobre los peligros de la desvinculación de las personas de su entorno cultural, ya sea por emigración o inmigración, y cómo esto puede afectar la unidad orgánica de una cultura nacional. Al comprender las ideas de Hertha, los oyentes pueden fortalecer su conexión con sus raíces culturales, explorar la diversidad de perspectivas y apreciar la influencia de la lengua en la formación de la identidad. Se insta a adoptar prácticas que fomenten la comprensión cultural, la participación comunitaria y la reflexión crítica sobre el nacionalismo. Quiero agradecerles por sintonizar este episodio y por ser parte de esta comunidad que busca el aprendizaje y la reflexión. Los invito a suscribirse a este podcast para no perderse futuros episodios, a compartirlo con sus seres queridos y a dejar reseñas para que más personas puedan conocer sobre el pensamiento político de Johann Gottfried Hertha y sus enseñanzas. Estén atentos para más episodios que inviten a la reflexión y hasta la próxima. Cuídense y sigan nutriendo sus mentes políticas. Queridos oyentes, me emociona compartirles un adelanto del próximo episodio donde analizaremos la mente política número 32, Jeremy Bentham. En este episodio estudiaremos su ideología basada en el utilitarismo y su perspectiva en las políticas públicas. Acompáñenme mientras abordamos las enseñanzas y perspectivas de Jeremy Bentham, examinando cómo su pensamiento ha dejado una huella profunda en el mundo actual. Mi nombre es Níber Vargas y los invito a sintonizar el próximo episodio de Mentes Políticas para que continuemos nuestro viaje hacia una comprensión más profunda de las mentes políticas que han moldeado el mundo.